Facebook, User, buenas tardes amados hermanos, gracias. Siempre pensé que es lo que creemos sucede en el mundo o en lo que llamamos vida. Siempre pensé que es lo que creemos sucede en el mundo. No entendí la pregunta. No entendí. No sé, no entendí la pregunta. Buenas tardes amados hermanos, gracias. Siempre pensé que es lo que creemos sucede. Ah, que lo que creemos es lo que sucede en el mundo. Ah, ya entendí. Lo que sucede en el mundo es lo que deseamos. Veo mi deseo en este mundo. He deseado verme como niño. Aquí estoy. ¿Deseo verme de otra manera? Pues sí, lo podemos hacer. Deseo una nariz que me permita oler los aromas más hermosos del taco mexicano, de las enchiladas, del mole verde, de unos huevitos con machaca. Decido una nariz capaz de identificar todos los aromas de todas las hermosas flores de este mundo. Lo pido, lo deseo y se me concede. Ya la tengo. Ya la tengo. Ahora soy consciente de que lo deseo. Lo veo. De alguna manera está aquí, colocado. ¿Esto estaba escrito en el guión? ¿En el guión de la expiación? Quizá no. ¿Qué es lo que sí está escrito en el guión? Que yo no soy un personaje. Es lo que está escrito. Que esto que estoy viendo no lo soy. Y que la vida que creo que vivo tampoco es verdad. Eso está escrito en el guión. Lo que está fuera del guión es todo el juego que estoy haciendo suponiendo que tengo libre albedrío. Creyendo que libre albedrío es la libertad de elegir ilusiones. Cuando en realidad el libre albedrío significa dejar de elegir ilusiones y elegir a la verdad. Ahora tengo una nariz grande. ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago? Y es cuando comienzo a sufrir. Me siento perdido. Me da comezón. ¡Ay! ¿Qué hago con ella? Por eso es que lo que nos pasa en este mundo no es más que la representación de nuestros deseos. Y después yo creo que el mundo me está haciendo algo. Tengo la creencia invertida. ¿Por qué no elegir creer que este mundo no es más que una imaginación y que lo que pase allí no representa más que locura? ¡Caos! Que de un momento a otro cambian las cosas. Y elijo que el guión escrito que me dice que no soy un cuerpo, que soy libre, es el que utilizaría para no dejarme engañar por las apariencias. Y si vamos todos, vamos milagreando, perdonando, enloqueando. ¡Sí, señor!